Hola que más youtuber, bueno en este video les enseñaré cómo configurar estas dos teclas que son teclas de acceso rápido que están en el Samsung Galaxy Chat V5330, de pronto ustedes no han configurado estas teclas o se preguntarán para qué funcionan, cómo funcionan, por ejemplo la 1 en este momento está pre configurada por el operador que yo lo compré la 2 si no está configurada, si le doy la 2, no pasa nada, me dice que me da la opción de asignar y si le doy la 1 me va, que si no estoy mal estaba asignado a un messenger del operador entonces la idea de pronto utilizar las dos aplicaciones que más utilizamos diariamente para tener acceso rápido a ellas a través de estos dos botones podríamos hacer que en la primera metamos Whatsapp y en la segunda la más grandecita meter a Facebook entonces para configurar estas dos teclas vamos aquí a configuración luego vamos aquí, buscamos la opción que dice teclas personalizadas y aquí están las dos teclas me dice que la primera está configurada con el messenger y la segunda no está configurada los invito nuevamente de antemano a suscribirse a mi canal abajito de mi botón de instrucción que dice suscribirse por acá abajo, de esa manera me pueden dejar preguntas, sugerencias, comentarios y estar al tanto de todos mis videos o sugerirme un video que ustedes quieran que yo haga que pronto no saben cómo realizar o configurar su teléfono entonces seguimos con el procedimiento vamos a configurar la primera que dijimos para Whatsapp le damos clic ahí le damos reemplazar a Tajo y simplemente lo que hacemos es buscar la aplicación como tal que queremos que se abra cuando apretemos ese botón vamos a ver si está aquí Whatsapp más seguro es que sí vamos a dejar Whatsapp listo y vamos a configurar la segunda tecla vamos a asignarle por ejemplo Facebook listo, ya quedaron las dos teclas configuradas y asignadas y vamos a realizar la prueba tenemos la opción de buscar e ingresar a Facebook a través de toda la cantidad de aplicaciones que pronto tenemos instalados si es una aplicación que utilizamos mucho pues simplemente seleccionamos aquí el acceso rápido y inmediatamente él entra y entra a nuestro Facebook sin necesidad de estar buscando entre todas las aplicaciones que pronto nosotros tenemos actualmente no tengo configurado Facebook así que aquí me pedirá una contraseña para ingresar a él o si queremos ingresar al Whatsapp que ya asignamos la tecla número 1 simplemente damos aquí un la 1 y aquí rápidamente ya estoy en el Whatsapp sin tener que ir y buscar a través de las distintas teclas o aplicaciones o pantallas o menús que aplicación, donde está la aplicación que más utilizo o más frecuente utilizo eso fue todo por este video muchas gracias por ver el video no olviden suscribirse a mi canal y dame preguntas, sugerencias o comentarios gracias gracias